Hola, soy Hola, eh Me suena un pittico aquí en el Cotown Me suena un grillito aquí en el Cotown Y maripositas que vuelan de lado Y maripositas que vuelan de lado Y esto pinta rosa Estoy enamorado A radionovela Protagonizado Como si Cupido Me hubiera flechado Y maripositas que vuelan de lado Y una coquillita Aquí en el Cotown Y esto pinta rosa Estoy enamorado Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, aquele, aquele Aquele yo-yo Yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, que bien Y la coquillita es agua y melado Y la coquillita Ella sube y sube por el mismo lado Esto pinta rosa Estoy enamorado A radionovela Protagonizado Como si Cupido Me hubiera flechado Con maripositas Que vuelan de lado Y una coquillita Aquí en el Cotown Esto pinta rosa Estoy enamorado Oye Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, 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 aquele Aquele yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, que bien ¡Eh, eh, 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 Tengo una tierrita llena exhibao Tengo una tierrita llena exhibao Y los tamarendos tan entusiasmados Y los tamarendos tan entusiasmados Estos pintarrosas Soy enamorado A radionovelas protagonizados Como si Cupido me hubiera flechao Y maripositas que volan de lao Y una coquita Aquel gotao De estos pintarrosas Soy enamorado Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, 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 aquele Aquele yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña que bien Aquele yo-yo 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 CC por Antarctica Films Argentina